¡Hola camaradas! Soy José Angus y bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar de por qué creo que va a haber una revisión de Nintendo Switch Una Nintendo Switch Mini, una Nintendo Switch más barata, etcétera, etcétera, etcétera Esto lo he podido comentar en el directo de Twitch y como me ha quedado tan bien y a la gente le ha gustado mi, digamos, mi planteamiento Y me ha dado en parte el agazón cuando había gente que, bueno, que no estaba de acuerdo Pues he decidido poner esta parte, ¿de acuerdo? Así que os dejo con la parte de Twitch, que podéis escucharlo como si fuera un podcast, perfectamente, ¿vale? Pero como voy a enseñar también un poco a la consola y tal, me lo voy a dejar con la cámara Así que espero que os guste y os dejo aquí con mi planteamiento de por qué creo que va a haber una revisión de Nintendo Switch ¿Vale? El concepto de la Switch es sencillo, el tema de quitar y poner, ¿vale? Esto es el concepto básico, ¿ok? Es lo más importante que tiene la Nintendo Switch, la capacidad de convertirla de una portátil en una sola mesa ¿Vale? Pregunta, ¿y si esto lo quitamos? Cambiaría lógicamente el concepto principal de esta consola, que es el Switch, ¿vale? El cambiarlo Es verdad Es verdad Pero... Realmente a una empresa le da igual ese tipo de cosas Si lo que busca es ganar dinero Entonces... Hacer un dispositivo... Hacer un dispositivo... Un... De... ¿Cómo se llama? De un cuerpo, ¿vale? Que no sea con los Joy-Con O sea, que sea... Esto Pero con los mandos ya añadidos Es más barato ¿Vale? Es más barato Porque a la hora de construirlo Es más sencillo de hacer Además, si tú haces la pantalla un poco más pequeña O incluso la misma pantalla Y que a lo mejor las haces de colores A lo mejor el material lo puedes cambiar un poco O incluso, pasado ya dos años Usa los mismos materiales Que ahora Digamos, son más baratos que los actuales Consigues tener una consola más barata de hacer Y que es exactamente lo mismo Y... Uno de las cosas que no gustan de la Nintendo Switch Que, ojo, sigue vendiendo a pesar de ello Pero hay algunas personas que critican esto Es la feagilidad Esta consola tiene Lógicamente el pequeño problema De que al acopiar y desacopiar Digamos, los controles Pues tiene el fallo De que... De que se puedan desgastar, ¿no? Entonces, una solución a todo eso es Oye, de tanto pum, 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 pum ¿Por qué no quitamos esto? Y lo hacemos todo de un cuerpo, ¿no? Esto podríamos hacer que una consola Se aparate 50 euros mínimo ¿Vale? Podríamos hacer que la consola Pase de 329 a 249 euros Que es un precio bonito Aunque sean solamente 70 pavos menos ¿Vale? Con eso consigues que Público que no se pueda gastar 330 euros En una consola Así que se la pueda permitir a 250 euros ¿Qué tipo de público? El infantil ¿Qué juegos De Nintendo Me pregunto yo Son los que más Enfocados están al público infantil? Pokémon Y Animal Crossing Casualmente En 2019 ambos Ahí lo tienes Supongamos Que sacan El Pokémon Es una suposición, ¿eh? A lo mejor no tiene por qué El Pokémon Con la Nintendo Switch Mini Llámalo como quieras A 300 euros Y esta Sería 329 Más el juego 350 360 Da igual No sé ¿Cuál va a traer más a comprar? ¿La de 300 euros? ¿O la de 329? Diréis ¿Vale? Pero entonces ¿Qué hacemos Con aquellos videojuegos Que usan los Joy-Con? Porque hay videojuegos Que usan los Joy-Con Muy sencillo Y si hacemos Que esta consola Supongamos Con los mandos También sean compatibles Con los Joy-Con ¿Por qué no hacemos Que también sean compatibles Con los Joy-Con? Es decir Que tú Con los mandos Puedas conectar Aparte Un Joy-Con este Que tenga Bluetooth Que se pueda conectar Un mando Pero que se pueda conectar Varios Joy-Con Que se siga manteniendo Esa capacidad de Comprarte un dock ¿Vale? Porque yo creo que El dock no estaría incluido Comprarte un dock Y seguir manteniendo Esa esencia De Nintendo Switch Pero ya de forma opcional Y no de forma ya Incluida En esa consola Por lo tanto A la hora Digamos De la esencia De Nintendo Switch No se perdería Pero sí que tendrías Que pagar Un extra Para conseguirla Entonces ¿Con qué lo puedes abaratar? Quitando el dock En el pack De la Nintendo Switch ¿Vale? Quitando el dock Y ponerlo Vendiéndolo O cargándolo Con un cable O incluso con un dock Ojo Que a lo mejor Mantiene el dock El tema de los Joy-Con ¿Vale? En vez de hacer dos Joy-Con Que sea un cuerpo uniforme Que eso es más barato Os lo aseguro Y de colores Por ejemplo Eso a los niños Les atrae ¿Por qué Le interesa a Nintendo Hacer esto? Primero Para acercar al público Que como he dicho No se pueda permitir Ese tipo de consolas De 329 A 250 Y un techo ¿Vale? Y si te compras Una consola Con un juego de 300 Vamos Has triunfado Y eso atrae mucho Segundo Público infantil Público infantil Que para una Nintendo Switch Le puede ser muy aparatosa No digo que sea igual Pero ya me entendéis Con el tema de los Joy-Con A lo mejor Con una consola ¿Vale? De corte clásico Que no tenga el tema De los gailes Le pueda gustar más No solamente para los niños Sino también para los padres Y tercero Personalización Imaginaos Nintendo Switch Mini Una de Pokémon Una de Color rojo Una de color azul Una de Animal Crossing Una de no sé qué Eso vendería Como churros Que ojo Lógicamente Rompe un poco Con el tema De no es que Digamos La esencia De Nintendo Switch El Switch Se perdería Aunque realmente No se pierda Sino que ya se vuelve Más opcional Es correcto Pero ya ha habido cambios Ya ha habido casos De Nintendo 3DS Que por ejemplo Sacaron la Nintendo 2DS Quitándole 3D ¿Para qué? Para hacer la consola Más barata Porque en vez de dos pantallas Una de ellas Con capacidad de hacer 3D Hicieron una Nintendo 2DS Que una pantalla Emulaba dos ¿Para qué? Sacaron esa Nintendo 2DS Para un juego Enfocado al público infantil ¿Qué juego fue? Pokémon X y Es que coincide Más o menos La situación De Nintendo Switch Con la situación De Pokémon O sea De Nintendo 3DS Coincide absolutamente Fue dos años Después del lanzamiento De la consola Fue en el año 2013 Y la consola De Nintendo 3DS Salió en el año 2011 Esta consola Ha salido en el año 2017 Y ahora va a salir En el año 2019 Todos juegos potenciales Para el público infantil Está perfecto Pensado Para que salga Esta consola Y si hay muchos rumores Hablando de esto Yo no creo que es Para influenciar Negativamente A Nintendo Yo es porque De verdad creo Que va a haber Una revisión De Nintendo Switch Sobre todo Tirando más Al barato Y sobre todo A cercano Al público infantil Yo creo que ese es El objetivo Que está buscando Nintendo El objetivo De querer una Nintendo Switch Más de una Nintendo Switch En una casa Yo creo que ese es El objetivo principal Y yo creo que es Lo que va a conseguir Con esto Yo creo que es Lo que van a poder hacer Eso es lo que yo creo Eso es lo que yo pienso Pero bueno A lo mejor No puedo estar equivocado Pero yo creo que es Así como Puedo ver yo El planteamiento De Nintendo Switch Mini Lógicamente Hay ciertos debates De si eso Compería la esencia Si eso sería posible Si eso perjudicaría A Nintendo Pero Pensad que también Habrá gente Que teniendo Una Nintendo Switch A lo mejor Se anima luego A comprarse una Nintendo Switch Mini Que si ni existiese A Nintendo Switch Mini No se comprarían Otra segunda Nintendo Switch Y yo creo que Joder Yo creo que se daría La oportunidad A dar Paso a un nuevo público Que no le gusta A Nintendo Switch A lo mejor Por lo que hay A saber por qué A lo mejor Por el precio Y si que le guste Una Nintendo Switch Por ejemplo De color rojo O de color azul Un caso concreto Vale Y os voy a decir Un último ejemplo Ya os dejo debatir iPhone ¿Vale? iPhone y Samsung Pero sobre todo iPhone iPhone tiene un modelo Llamado iPhone XR Y lo tiene un iPhone Llamado iPhone XS O XS Max ¿Vale? Apple Es muy lista Porque hay gente Que se puede permitir Perfectamente El iPhone XS Max ¿Vale? Más caro Pero Con el iPhone XR Lo han hecho de colores ¿Para qué? Para enfocarse En un tipo de público Que no le interesa Ni el gris espacial Ni el oro Ni el plateado Le interesa Un teléfono rojo Un teléfono amarillo Un teléfono verde Y un teléfono azul ¿Vale? Pero lógicamente Eso no lo pueden hacer Con los modelos de alta gama Entonces ¿Qué hacen? Se lo enfocan En la baja Que sea más o menos Igual de potencia Pero con menos prestaciones En este caso Menos cámara La pantalla No es tan Digamos Importante en este caso Y ciertas cosas Y Samsung parecido Samsung ha sacado Un Samsung Galaxy S10e Que Si no recuerdo mal También tiene otro tipo de colores En el S10 y el S10 Plus Tiene colores totalmente distintos Incluso el S10 Plus Tiene cerámico ¿Y eso para qué lo hacen? Para Enfocarse a un público Que no le interese Esos colores Y si se quiere enfocar En En un público más General ¿No? En un público que a lo mejor No le interesa A la alta gama Aunque se lo pueda permitir Pero a lo mejor Por el diseño Creo que el S10e No tiene colores Pero si que tiene un diseño Muy parecido al iPhone Y eso es lo que yo creo Por eso yo creo Que va a haber una revisión En Nintendo Switch Porque hay un público Que quiere Nintendo Switch Pero no esta Nintendo Switch A lo mejor por customización O a lo mejor Por precio O a lo mejor Por que es un público infantil Y No le interesa Tener una consola Pues con el miedo A los Joy-Con Y sobre todo Más barata Yo creo que ese es el objetivo Y yo creo Que lo van a hacer ¿Vale? No sé si van a sacar En el test y tal Y una última pista De que esto Viene Es la actualización 8.0 La actualización 8.0 Revela Revela esta actualización De que hay una forma De pasar partidas De una Nintendo Switch A otra Juego por juego Y esto llama mucho La atención Que antes de un E3 Ocurra esto Así que yo creo Yo creo Y considero Que va a haber Una revisión De Nintendo Switch Y no es por echar Miedo a Nintendo Ni nada Es porque yo lo creo Y si me preguntan Lo creo Y si al final no es así Pues muy bien Y si al final es así Pues muy bien Yo creo que Nintendo busca vender consolas Y ya está Y esa es mi conclusión De por qué creo Que va a haber Una revisión De Nintendo Switch Yo creo que Hay argumentos de peso Lógicamente Tanto a favor Como en contra Pero No deja de ser esto Una opinión Y al final El tiempo no demostrará Si mi opinión Es correcta o no Vale Y ya está Yo creo que Con eso ya he dicho todo Así que Espero que os haya gustado Mi reflexión Y todas esas cosas Y me decís Vuestra opinión ¡Suscríbete!